Si no sabes quién es Félix, el gato, googlelo ahora. Hoy en día, más de 3 millones y medio de personas se acomodan a lo largo del trayecto del desfile más famoso en Nueva York, la Parade de Macy's Thanksgiving, una tradición anual que se remonta a la década de los años 20 del siglo pasado. Vamos TVT a esta madre. En el Día de Acción de Gracias de 1924, la tienda Macy's de Nueva York organizó un desfile promocional para promover las ventas en el feriado nacional. Animales del zoológico y empleados disfrazados saludaban a la gente en el recorrido hasta la tienda en Manhattan. Tres años después, el inflable de Félix the Cat, un personaje animado de la era de cine mudo, fue el primero en las calles. En la siguiente edición aparecieron nuevos personajes, esta vez inflados con helio para mantenerlos en el aire. Este inflable era un poquito diferente. Con capacidad para 137 personas entre pasajeros y tripulantes, era el orgullo del Imperio Británico. Diseñado para volar a las colonias más remotas de la Gran Bretaña, en 1929, the R-100 hizo su primer vuelo en 78 horas desde Inglaterra a Canadá. Pese a un par de problemas técnicos, la ida y el regreso se llevaron a cabo sin problemas, pero cuando otra nave similar se accidentó en la India matando a 48 personas, el gobierno decidió prohibir más vuelos. Eventualmente se vendió como chatarra. De balones a jetpacks, los tiempos han cambiado definitivamente. Los dejó con fotografías de los concursos de glotones que eran tan populares el siglo pasado cuando a nadie le importaba su salud. Yo soy Cristina Costa, nos vemos en el próximo El Pulso vía Mashable. Adiós. El Pulso vía Mashable El Pulso vía Mashable El Pulso vía Mashable Hola, yo soy Rafa Yo soy Lesslie Y yo soy Karen Y nosotros somos los Polinesios El Pulso vía Mashable El Pulso vía Mashable El Pulso vía Mashable